El día de hoy soleado estará, la lluvia ya se va Y mi ventana no quiero abrir, no tengo una razón Suspiros en mi habitación no me dejan dormir Y nublan mi claridad Y la realidad aplasta mi corazón Siempre yo pensé y sigo pensando en ti En ganas de verte y deseando que estés acá Así se fueron borrando mis días ya Tu descuidada sonrisa me invade y se va Mis sentimientos se derriten en esta noche cruel Y pretendo que no veo ya ni siquiera su calor Y mi voz, yo ya callé Siempre yo pensé y pienso que aquí estás Así me quedé por siempre creyendo en ti Y sin poder perder, me muero pensando en ti Aún así tengo que poder dar un paso más Di por qué cada vez, otra vez Te creo a ti Di por qué cada vez, otra vez Di por qué cada vez, otra vez Te creo aquí Y por qué Cada vez Otra vez Gritándote otra vez Cantándote una canción Yo siempre estaré Constante pensando en ti Y sin poderte ver Seguiré creyendo en ti Aún así debo evitar Dar un paso atrás Yo no me importo ya Yo no me importo ya Y despierto hoy Cantándote una canción Eres una herida profunda En mi corazón Don't kill me Don't kill me Don't kill me Don't kill me Aquí tienes mi arte